Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com y estamos en el templo, que el otro día os lo dije mal por cierto en el templo Todaiji Todaiji, perdón, ahí tienes la dirección web y mirad la entrada impresionante que tenemos el otro día os mostraba los vídeos según nos acercábamos a la entrada, las pre-entradas no sé cómo serían los portalones de entrada laterales impresionante, mirad los jardines laterales el templo en sí mismo estamos en la ciudad de Nara, por si alguien no lo sabe y ya digo, esa entrada es impresionante las proporciones, no sé si veis la gente al fondo la proporción del tamaño del templo es impresionante o sea que... muy bonito mucho calor, eso sí, mucho calor y eso que está nublado pero con estos paseos, pues además uno acaba destrozado del calor por cierto, la entrada nos ha costado tres euritos que no es mucho, tres euritos evidentemente pero bueno, que sepáis que hay que pagar en estos sitios muy bonito Muy bonito todo. Pues bueno, este es el templo, este es el Buda. Yo soy Eduardo y este es un blog.com. Ya digo, estamos en el templo de Todai-ji, en Nara, al sur de Kioto, en Japón. O sea que, hasta el próximo vídeo.